Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a nuestro beso pluma con Arcángel Arcángel pa Y el arcángel se llama La Chamba Así que sin más que hablar Trabalo de comer Trabalo de tomar Ponte cómodo Y empecemos con el video La Chamba, trabajando El trabajo Eso es un actorazo Eso es de una Es que me gusta la Chamba Hey, desde que era menor Tengo cabrones tirándome porque soy mejor A mí nunca me importa nada, le metí a vapor Ahora que soy mayor Tengo estos huele y bichos con superra y calor Haciendo que de ese toquito le baje su dor Le soplo el culo como si fuera un ventilador Empresario sin usar torbata Moviendo kilos musicales me puse en el mapa Me mantuve real y la calle tiene mi gata Saben bien lo que hicimos los que no salieron Rata Yes sir Tu gata se tiene mes Recuerda que mi chunel todo tiene laser Bull de sicario va llena la blazer Relota más de lejos como el de los paisares Trabajo y la troca llena de gasolina Con el producto puro directo de la colina Se vende caro y se usa más que vitamina Sé que no es bueno pero a los de la usa le fascina Yo soy un muchacho que viene abajo El sabor de perso Dos, dos, uno, dos, 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 tres, tres Verán que alguien como mesero Yo me toco la chamba ¿Por qué me tiran de palce normal? Lo más rápido que ellos si no tengo fotos Entre niños supe que era cambiar Y así para esto yo me voy a coger Todo se lo conseguí Sin ser al capón en la época te lo metí No me lo llevo en gran delito Más de 30 ganas en millones convertí Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba Yo soy más pendiente del video Yo me toco la chamba Austin baby Tiny El WP con el arca güey Directamente desde la calma Sentimiento elegante y más maldad ¿Qué pasa la gato real? Yeah A ver muy difícil de escuchar esta canción Difícil porque no estamos pendientes del video Sí, esto sí Pero el video me gustó Me gustó muchísimo Tipo una película Tipo una película en México Y bueno Habla, habla La canción Yo estaba muy pendiente al video Pero la escuché La verdad La escuché Y me gustó Me gustó Porque se te mete la cabeza el coro Y me encantan las voces O sea La voz de Arcángel Es algo que Uno Es única Es una voz sensual Y la de Peso Pluma también Entonces las dos Y están muy bien juntos Me gustaron mucho Yo pensé que iba a ser tipo como un reggaeton Un tipo perreo No sé Pensando en Arcángel me imagino algo así Pero es algo como más Más fronteo Se llama fronteo Es como un fronteo Es un reggaeton fronteo Como para la calle Y como No es para la discoteca No tanto para la discoteca No, no El video está muy bueno La canción Yo solo escuché Solo me acuerdo del coro Realmente estaba muy metido en el video Porque también estaba leyendo el texto que salía Me había dado a volver a escucharla Para ponerle solo cuidado A lo que dice Pero en general Me gustó el ritmo Me gustó lo que decía El mensaje Se me hizo muy extraño Y muy genial Ver Arcángel como lavaplatos Como mencero Algo muy Muy extraño Y aparte de eso Están trabajando con Con un actorazo Mexicano Brutal Que ha hecho películas Muy buenas Que me recuerdan a mi infancia Me acuerdo que una película Llamaba Machete Bueno, el caso es que Es un actor muy, muy bueno Aparte trabajando con Tiny Que es un productor boricua De los mejores que hay Y nada Un trabajo muy bueno Pero me queda faltando Un trabajo de ellos dos Porque Arcángel es de mis cantantes Favoretes de toda la vida Me queda faltando Una canción de ellos dos Pero más Para la discoteca ¿Más para la discoteca? Sí Sí, el de la verdad Sí, pero Pero a mí me gustó Me gustó A mí me gustó Pero como me esperaba otra cosa Entonces no lleno tanto mis expectativas Yo Porque me esperaba otra Me esperaba algo más como discoteca Más bailable Yo no, la verdad Yo no me esperaba esto ¿Tú esperabas? O sea, me esperaba una canción O sea, normal Así Tranquila Normal Tranquila No es así Para la discoteca O algo así Yo sé ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les parece que Que tienen que hacer Algo para la discoteca? ¿O no? Déjenme en los comentarios Bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Así que si quieren que nos acompañe A otras canciones O otros contenidos Déjenme en los comentarios También que se tienen que suscribir Activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Y nos pueden seguir En todas las redes sociales Como Itacolombianos Y Darme gusta Porque me gusta Como te gusta Y nos vemos En el próximo video